Hola muy buenas a todos, soy Spacer y bienvenidos a la tercera semana de resumen semanal de Certo. Comenzamos con la cuarta jornada de Gfinity Pro League que se jugó el pasado miércoles. Aquí tenéis los resultados. El equipo de Overgaming, los españoles, perdieron por 2 a 4 contra el equipo de Hypergames. En directo vimos el partido entre los ingleses de Epsilon y los españoles de Gamers 2, los cuales perdieron por 1 a 5 contra los ingleses. Vitality Stone, por su parte, ganó 5 a 1 el equipo de VWS. Y Team Infused ganó de una forma contundente a los franceses de Millennium Cod. Tras la cuarta jornada de la Gfinity Pro League, la clasificación de la Premier League Division queda de la siguiente manera. Vitality Storm y Epsilon primeros con 9 puntos, seguido de Team Infused con también 9 puntos pero 2 mapas menos de diferencia. Hypergames se coloca en la cuarta posición con 7 puntos, seguido de los españoles de Gamers 2 y Millennium con 4 puntos cada uno. VWS, por su parte, va séptimo con 3 y los españoles de Overgaming últimos con tan solo un punto. El miércoles pasado también tuvo lugar la cuarta jornada de la Champions League Division, donde Spirit Gaming consiguió ganar por 4 a 2 al equipo de Liquid Gaming, pese a estar jugando con Grace como pick-up de UFO que no pudo jugar. La clasificación de la Champions League Division queda de la siguiente forma. Iggy Sports y Spirit Gaming primeros empatados con 10 puntos, seguidos por Excel eSport con 8, Underratic con 7, en quinto lugar Liquid Gaming con 5, Team Levity va sexto con 3 puntos y Team Nightmare séptimo con 1 punto. Fabi eSports va octavo con 0 puntos ya que está eliminado de la Liga por no presentarse a los primeros partidos. También esta semana se han presentado dos nuevos equipos en la escena española, y es que Wizards vuelve a estar activo y vuelve con un nuevo equipo de COD, formado por Holkar, Kame, Envidioz y Kurze, los cuales darán mucha caña. También Keef, por su parte, ha presentado un nuevo equipo formado por Huenka, Luki, Oney y Buka. La verdad son dos equipos que van a dar mucho que hablar y que vamos a ver en futuras competiciones. Para terminar el resumen de esta semana, queremos acabar con SocialNAT, y es que este fin de semana, como pudiste ver en nuestra web, presentó la Master League, la nueva liga que tendrá 20.000 euros en premios repartidos tanto en viajes, hoteles y premios, que se repartirán en las finales que tendrán lugar en la Madrid Games Week el próximo octubre. Como pudisteis leer en nuestra noticia, SocialNAT quiso dejar claro que la competición tendrá lugar en Xbox One, y es que no cambiarán la plataforma hasta que MLG lo decida. Esto ha sido todo por mi parte, espero que os haya gustado este resumen semanal de cierto número 3, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Pues ahí está Tojorara, aguantando desde la zona del edificio, y Zola, fíjate, todavía nos queda un montón por disputar de este bando, y la ventaja ya es 0.8. En este mapa de Detroit, además, sabemos que no es un mapa que se suele decidir pronto, ¿no? Tenemos que hacer un mapa de las BCRS 2, y es el mapa que se suele si no tiene las listas diferenzas en piezas o en piezas de 12, que ahora sí se suele mirar el charter del esquírem,